Buenos días a todos y todas, becarios de la universidad, les saluda Edwin Grijalva, coordinador departamental del INJUVE. Les solicito por favor de manera inmediata, asuman su responsabilidad como beneficiarios del gobierno y del programa de becas presidenciales, que por favor es de carácter obligatorio, que asistan el día domingo, así que les pedimos que estén afuera de la universidad a las 6 de la mañana el día domingo 9.